El día de hoy les voy a mostrar cómo preparar mole de olla de pollo, para esto necesitamos todas nuestras verduras que vamos a ocupar, papas, zanahorias, elotes, ejotes, col y también si tienen calabacita le pueden poner calabacita o cualquier otra verdura que ustedes en casa tengan le pueden también poner vamos a ocupar una cebolla y media una cabeza de ajo con tres dientes de ajo diez chiles de árbol o japonés diez chiles puya un manojito de pasote un cuarto de taza de vinagre de manzana casero el pollo, un pollo entero una cucharada de sal de himalaya y poquito orégano y también aceite de coco aceite de coco en una olla con agua aquí ya cuando empiece a hervir le vamos a agregar una cebolla entera y la cabeza de ajo de ajo que está así partida con el cuchillo para que le salgan todos los nutrientes del ajo un cuartito de taza de vinagre de manzana casero una cucharada de sal dejamos que hierva esto pero ya está cortado y limpio entonces se lo vamos a agregar a nuestro a nuestro agua hirviendo se lo vamos a agregar aquí adentro eliminamos toda esa espumita que saca el pollo se la quitamos y la ponemos en nuestro recipiente aparte vamos a agregar nuestros elotes ya partidos a nuestro caldo lo vamos a agregar aquí los elotes y lo vamos a dejar a que termine de cocerse el elote y el pollo utilizar un sartén en ese sartén vamos a colocar los chiles para ponerlos a tostar ya están tostados entonces los vamos a colocar aquí en el vaso de la licuadora el mismo sartén vamos a ocupar para ponerle los tres dientes de ajo y la mitad de cebolla a que también se tueste terminando de tostar la cebolla y el ajo también agregarlos aquí en el vaso de la licuadora aquí en el vaso de la licuadora agregarle agua caliente para poderlos licuar agregarle media cucharadita de orégano a este le vamos a poner poquito aceite de coco de nuestro aceite de coco entonces le vamos a agregar la salsa que licuamos ya la molió bien la licuadora pero si ustedes no muele bien su licuadora esto lo pueden colar vamos a dejar que se sazone la salsa ya está bien sazonada porque empieza a espesarse y aparte va cambiando el color entonces es el momento que yo me doy cuenta que ya está sazonado entonces esta salsita se la voy a agregar aquí al caldo y aquí mismo vamos a agregar la papa y la zanahoria ya que esas dos verduras son muy duras tardan más para cogerse esto lo vamos a dejar con por lo menos de 15 a 20 minutos pasó el tiempo que les mencioné entonces le vamos a agregar aquí los cejotes y nuestra col también nuestras ramas de pasote esto lo vamos a dejar aquí por otros 5 minutos más a que se termine medio cocer las verduras que le acabamos de poner también nuestras ramas de pasote esto lo vamos a dejar aquí por otros 5 minutos más a que se termine medio cocer las verduras que le acabamos de poner está nuestro mole de olla de pollo espero que se animen a hacer esta esta rica receta ya que está muy muy deliciosa no olviden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos y familiares hasta luego